Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es vías de administración de los fármacos. Dudas y consultas sobre este tema pueden hacérmelas en la plataforma. Publicaré esto para la clase del día de mañana, martes, y estará disponible junto con la bibliografía del tema. ¿Qué es la vía de administración de los fármacos? Es el sitio donde se aplica el medicamento ya para que ahí actúe o de lo contrario sea absorbido y llegue al lugar donde será, donde dará lugar a su acción. Entonces, básicamente son las rutas que sigue el fármaco desde el ingreso al organismo hasta el sitio donde va a actuar. Las vías de administración están estrechamente relacionadas con las formas farmacéuticas. De hecho, la forma farmacéutica define la vía de administración y la idea es que se pueda conseguir la máxima eficacia de un medicamento. Es decir, que pueda llegar lo más rápido, lo más entero posible al sitio de acción. Hay muchas vías de administración de los fármacos. Básicamente las podemos dividir en dos. La vía enteral u oral y la vía parenteral. La vía enteral u oral es aquella vía que utiliza el tubo digestivo, es decir, los medicamentos ingresan a través de la boca, tubo digestivo. Y la vía parenteral es aquella que utiliza cualquier otra vía que no sea el tubo digestivo, es decir, por cualquier otra ruta que no implique la deglución del medicamento. La vía de administración oral es la más frecuente. Es, como les decía, el ingreso del medicamento a través de la boca e implica la deglución del medicamento. No solamente dejarlo en la boca, sino la deglución, el tragar el medicamento. Es una de las vías más usadas y es la que más frecuentemente se usa para administrar medicamentos. Como todo, tiene desventajas y tiene ventajas. Dentro de las desventajas es una vía que necesita que el paciente trague. Para eso tiene que estar consciente. No podemos utilizar esta vía en pacientes inconscientes o pacientes con vómitos. Otro desventaje es que los medicamentos muchas veces no tienen sabor agradable, lo cual limita la adherencia del medicamento. Es decir, el paciente no desea tomar el medicamento por el sabor. Esto principalmente en niños. Produce irritación gástrica. Muchos medicamentos, como se disuelven, se liberan en el estómago, esto produce una irritación extra en la mucosa gástrica. Algunas drogas no se pueden absorber porque recordemos que en el estómago hay una serie de otros componentes. Están las proteínas de los alimentos, las grasas, todos los componentes de los alimentos. Están los ácidos, los ácidos del estómago, enzimas, etcétera. Entonces, algunas drogas no se van a poder absorber por estos componentes. Y al mismo tiempo, estas enzimas digestivas o el ácido del estómago puede destruir algunas drogas. Además, por la misma presencia de alimento, la absorción del fármaco puede ser irregular porque puede que con alimento el fármaco sea impulsado más lentamente. Hay un tránsito más más lento. Y uno de los actores que es más importante, que toda la vía de administración oral va a tener lo que se llama metabolismo del primer paso, que vamos a entender más adelante a qué se refiere. Dentro de las ventajas que tiene esta vía, es una vía cómoda, es una vía sencilla, fácil de usar, no necesita técnica especial, no produce dolor, es segura, es barata, económica, permite la autoadministración de los medicamentos, el propio paciente puede administrarse. Y la sobredosis, el tomar sin una indicación a veces es más fácil porque las dosis son mucho más grandes y se pueden eliminar con lavado gástrico. Por esta vía, además, algunas otras desventajas es que la absorción de los fármacos se ve modificada con factores relacionados, por ejemplo, con la motilidad del tubo digestivo, los jugos gástricos, el tipo de preparado farmacológico, los factores químicos y del pH del contenido estomacal y la presencia de alimentos. Como les había dicho al inicio, la forma farmacéutica está directamente relacionada con la vía de administración. De hecho, la forma farmacéutica define la vía de administración. Y es así que las formas farmacéuticas para uso oral son las que hay mayormente en el mercado. Y vamos a tener, por ejemplo, los comprimidos. Como su nombre dice, son compresiones del fármaco con un almidón que forman una especie de tabletas que tienen distintas formas de ir liberándose del excipiente. Y ahí tenemos las de liberación inmediata y las de liberación modificada. Las cápsulas, que son estas como cubiertas de gelatina, usualmente así de dos colores, ya en el cual está el medicamento en su interior en forma de polvo. Las grajeas, que son fármacos cubiertos con una como capa azucarada, que le da ese aspecto de dulce. Los jarabes, que son soluciones azucaradas, los excipientes azúcar principalmente. Y las suspensiones, que es una mezcla menos, es una mezcla homogénea, pero que tiene un elemento más forme disuelto. Por eso es una suspensión. En esta vía, los fármacos se van a absorber muy pocos en el estómago. Los principales se van a absorber en el intestino delgado. ¿Ya? Eso, ¿por qué? Porque el intestino delgado tiene una estructura especial. Resulta ser una de las superficies más extensas de absorción, porque está formado por una serie de velocidades. Y a su vez, cada velocidad está tapizada por una gran cantidad de células que tienen microvelocidades. Cada velocidad está irrigada grandemente. Entonces, hace que sea como una enorme, enorme sábana en la que se puede absorber los medicamentos. Entonces, hay una gran superficie de absorción, un elevado flujo sanguíneo, la presencia de bilis en el intestino delgado, que resulta ser un tenso activo que facilita la absorción de los fármacos. Y además, en este tipo de epitelio, en el epitelio del intestino delgado, el transporte activo está muy bien desarrollado y permite el ingreso de moléculas diferentes. Algunas características que los medicamentos de carácter ácido se van a absorber más en el intestino delgado, en el estómago y en el colon. Y los de carácter básico se van a absorber en el intestino delgado, en el colon, muchísimo menos en el estómago. El estómago no siempre es el principal lugar de absorción. La vía enteral, en algunas situaciones, no puede ser usada. Podemos utilizar algunas otras alternativas, como es la sonda nasogástrica. Implica la colocación de un tubo a través de la nariz, ya que pasa por la faringe y llega directamente al esófago. En personas inconscientes o que no pueden deglutir, esta vía permite la administración de líquidos, de alimentos diluidos y también de fármacos. Para esto implica que yo tengo que moler el fármaco, volverlo en polvo, mezclarlo con agua y hacer una solución que permita atravesar o ser pasado a través de esa sonda nasogástrica. Entonces es importante saber qué medicamentos no se van a poder triturar y mezclar y qué medicamentos sí. No se van a poder triturar los que tienen formas de liberación especial, liberación controlada que se dice. Las formas farmacéuticas que tienen cubierta entérica, porque esa cubierta permite que no se disuelva en el estómago ni en el primer segmento del intestino delgado y da espacio a que el fármaco pueda avanzar y después liberarse más lentamente. Los comprimidos sublinguales, los supervecentes, las grajeas igual, los glas, y los que tienen una función carcinogénica o teratogénica porque podemos activar el medicamento al molerlo y disolverlo con agua. Entonces no todos los medicamentos pueden administrarse así y hay que tener ciertas precauciones y revisar sobre todo el fármaco si es posible administrarlo molido y disuelto. La otra vía o las otras vías corresponden a lo que se llama la vía parenteral, que es la administración del medicamento por cualquier vía que no sea el tubo digestivo. La administración parenteral es la más importante para la administración de drogas en forma activa y es la que más se utiliza en pacientes con urgencias. Tiene ventajas iguales y desventajas. Las ventajas es que puedo yo colocar directamente el medicamento en el sitio de absorción, es decir, el lugar donde se vaya a absorber y el lugar donde vaya a actuar. Ya las ventajas son que su biodisponibilidad es más rápida, no tiene que atravesar todo el tubo digestivo absorberse, sino es inmediata. La dosis es más precisa porque sé exactamente la cantidad y yo estoy colocando al torrente circulatorio, por ejemplo, en la vía endovenosa. Y como les decía, es una vía importante en la atención de pacientes en emergencia. De hecho, es la vía por la que se deben administrar los medicamentos en un paciente en emergencia, en un paciente inconsciente, en un paciente que no coopera, que está vomitando, que no retiene nada en el estómago. Las desventajas es que es una vía que requiere técnicas especiales, por ejemplo, colocar un catéter venoso, una venoclisis, tiene su técnica, no cualquiera puede hacerlo. Colocar inyección intramuscular, ya sea en dérmica, dérmica, requiere ciertas técnicas. Usualmente se asocian a dolor, a incomodidad para el paciente, porque no es cómodo que te pinchen. Dolor, por supuesto. Y además, para yo poder utilizar, para colocar, para aplicar la vía, necesito muchas técnicas de asepsia y antisepsia. Y también el costo. Muchos medicamentos parenterales son de alto costo. Este es algunos ejemplos de vías parenterales, es decir, la más conocida es la vía intravenosa, pero no es la única. También podemos tener una vía que se llama intraarticular, que está dentro de la articulación, la aplicación directa sobre la articulación. La intraarterial, cuando aplica la vía a través de la arteria, una arteria periférmica. La intradérmica, cuando se aplica el medicamento en la capa dérmica de la piel. La intramuscular, la aplicación del medicamento en el músculo. La intraósea, la aplicación del medicamento directamente en el hueso. La vía subcutánea, la aplicación del medicamento en el tejido subcutáneo. La vía intracardíaca, la aplicación del medicamento directamente al corazón. Y la vía intratecal, la aplicación del medicamento directamente a las meninges, a las cubiertas del cerebro. Como ven, todas estas corresponden a vías parenterales, distinta a la vía oral, y son vías especiales. Ya tienen sus indicaciones y también sus propias técnicas. Y aquí está cuál es el objetivo de estas vías. Básicamente es llegar lo más entero y lo mejor posible, lo más óptimamente posible a la sangre, para luego ir al sitio de acción. Y así tenemos vía parenteral, la inhalatoria, por ejemplo, que permite llegar rápidamente a la vía de acción. Tenemos la vía transdérmica a través de la piel, la subcutánea, la rectal, como hemos visto, una serie de vías de administración. Las técnicas, como les decía, son especiales dependiendo dónde queremos colocar el medicamento. Y es así que si la administración es intramuscular, deberá colocarse la aguja en 90 grados. Si es subcutáneo, 45 grados. Endovenoso, 25, sobre la vena periférica. Y intradérmica, con una angulación de 10 a 15 grados, que es básicamente la aplicación del medicamento debajo de la epidermis. Ojo, como hemos dicho, la vía parenteral es una de las vías que requiere más técnica y requiere sobre todo asepsia y antisepsia. Entonces, hay algunos fármacos que deben ser necesariamente esteriles, aunque no los apliquemos vía parenteral. Todos los de la vía parenteral, sin duda. Ya, pero además de eso están los inyectables, que son parenterales, los colirios, que son gotas para los ojos, las pomadas optálmicas en igual, las soluciones para irrigación, los lavados vesicales y algunos implantes también. Dentro de la vía parenteral, existen vías de administración especial. Ya, uno de ellos es la vía mucosa. La vía mucosa implica la administración de medicamentos en las mucosas. ¿Qué son las mucosas? Las mucosas son cavidades revestidas de un epitelio glandular y que son de alta humedad de irrigación. Tenemos varios epitelios mucosos en nuestro organismo. Por ejemplo, la vía mucosa sublingual, el recto y que pueden ser vías importantes de administración de los fármacos, sobre todo usados en urgencia. La vía sublingual implica utilizar la mucosa sublingual para la administración de fármacos. Esta mucosa es muy irrigada y permite que cualquier fármaco se absorba rápido. La desventaja es que no se puede usar dosis altas y también es una vía relativamente útil para situaciones de urgencia en el que se tiene que usar un medicamento, pero no en dosis altas. La vía rectal es la aplicación del medicamento a través del recto del ano. Está usada principalmente en pacientes que no tienen una vía oral acondicionada o que sirva. Y es el caso de los niños que en muchas ocasiones se puede usar hasta que se pueda canalizar una vía en situaciones de urgencia. La vía rectal, igual que cualquier vía mucosa, evita el efecto del primer paso, pues la circulación del recto es especial. La mitad de la circulación del recto va directamente a la circulación del aparato digestivo y la otra mitad, es decir, puede tener un cierto metabolismo y la otra mitad del recto, que es la mitad inferior, está con una irrigación especial directamente al torrente sanguíneo sistema. Por lo tanto, es una vía que no va a tener un efecto del primer paso. Otra vía mucosa es la vía vaginal, que implica la administración de óvulos, cremas, comprimidos vaginales que por la humedad y el calor se disuelven y permiten la liberación del medicamento. En la vía vaginal se puede administrar con efectos locales, principalmente más raro medicamentos con efectos sistémicos. La vía inhalatoria implica la aplicación del medicamento a través de la vía respiratoria, de la mucosa respiratoria, que es muy extensa y que parte pues desde las vías respiratorias superiores, pero principalmente lo que representan los alveolos. Ya utiliza con efecto local, como un efecto en las vías respiratorias, pero también se puede usar como efectos. La vía nasal implica la aplicación de medicamentos, de sustancia a través de la nariz. La vía oftálmica, que utiliza los colirios, o que son gotas o medicamentos para la aplicación directamente sobre la conjuntiva. Y la vía óptica, que utiliza la mucosa óptica para la absorción de medicamentos, principalmente con efectos locales. Otra vía que es especial y que es muy usada en fisioterapia y que corresponde a un vío aparenteral es la vía tópica. ¿Qué es la vía tópica? Implica la aplicación del medicamento en la piel y que éste se absorbe a través del estrato corneo hasta llegar a la circulación sistémica. Es una vía relativamente segura, es una vía fácil de aplicar, pero que va a tener sus desventajas entre las que están. No vamos a saber nunca la dosis exacta de administración a través de esta vía. La cantidad de medicamento que llega a la circulación sistémica no es regular, es variable, depende del área donde aplicas y usualmente las cantidades son bajas y pues requiere que el excipiente sea bastante graso. Hay ciertos factores que pueden modificar la vía de absorción tópica. Entre los que están, por ejemplo, la zona de aplicación. La absorción será mayor si yo aplico en una zona más amplia de la piel y además la zona de la piel con más finura que tenga. O sea, no sirve aplicar en la planta de los pies porque no es una piel muy fina. Dos, formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas, como hemos dicho, están directamente relacionadas a las vías de administración. Cuanto mayor sea el contenido graso de la crema, es más probable que se absorba mejor. Y así que el ungüento se absorbe más que la pomada, la pomada más que el gel y el gel más que la solución. Otro factor es la integridad de la piel. La absorción va a aumentar si la capa córnea está inflamada o dañada. Por lo tanto, en heridas se puede, quemaduras, se absorbe más el medicamento, pero ojo, también puede ser algo contraproducente. La duración del tratamiento. Cuanto más largo, más completo esté, mejor irá. Y otros factores que van a influir en la vía tópica es el uso de vendajes, de control de temperatura corporal, el grado de hidratación, porque son factores que pueden favorecer la absorción del medicamento a través de esta vía. Uno de esos factores que permite la mayor absorción de medicamentos son las técnicas transdérmicas o vía transdérmica, que consiste en la administración de principios activos a través de la piel. Pero el objetivo es que se pueda atravesar una cantidad mayor de medicamentos que podrían tener efectos sistémicos, permitiendo obtener un efecto relativamente constante y prolongado del fármaco con vida media corta, porque continuamente se va a ir aportando una cantidad determinada de medicamento. Y esto se hace a través de sistemas especiales, que son los sistemas de administración transdérmico o parches. Estos parches pues tienen una serie de ventajas, entre los cuales es que evitan el efecto del primer paso, como cualquier vía tópica. Segundo, permiten un nivel plasmático bajo, pero estable, sin grandes frustraciones, sobre todo porque va a dar una liberación controlada del medicamento. Se interrumpe la administración de inmediato y no vamos a tener ningún gran efecto adverso. Y la interacción fármaco-alimento no existe en esta vía transdérmica, por lo tanto, es mucho más estable, mucho más segura. Las desventajas. No todos los fármacos pueden ser administrados vía transdérmica y tampoco por las dosis que pueden llegar a tener a través de esta vía, no es muy útil en algunos pacientes. El fármaco puede producir irritación o sensibilidad de la piel. Entonces hay que tener cuidado. Y usualmente los fármacos más usados son los liposolubles de pequeña masa molecular para que puedan ser rápidamente evaluados y tratados. La vía transdérmica se utiliza, como hemos dicho, a través de parches. Estos parches son de un tamaño pequeño y consiguen el aporte del medicamento y de los principios activos de una manera que permiten una velocidad programada. Este dispositivo adhesivo viene así en cuadrado, se pone sobre la piel y en su interior está constituido de este modo, en esta figurita. Tiene un material impermeable en la superficie. En el centro está el reservorio con el medicamento y hay una membrana debajo de esto que es una membrana polimérica, ya que permite el paso de ciertas sustancias y eso hace que pueda permitir el paso del fármaco de manera lenta y continua y pues pueda mantener un nivel plasmático relativamente estable. Otra técnica que en realidad es más que un medicamento como tal es una técnica y es la masoterapia. Ustedes van a escuchar hablar mucho de ella o quizás ya la saben utilizar. Básicamente se refiere al masaje. Son técnicas usadas para el tratamiento del dolor y disfunciones musculoesqueléticas mediante la manipulación, mediante el masaje básicamente de los tejidos blancos. Para la masoterapia se utiliza una serie de medicamentos, la mayor parte preparados y el tratamiento es tópico en la mayoría y en algunos casos de aplicación solamente local cuando hacemos masoterapia. Si hablamos de masoterapia hay que recordar la estructura de la piel. Lo que hace la masoterapia es facilitar que los fármacos aplicados en la superficie de la piel puedan atravesar el estrato corneo, llegar a la dermis y de ahí pues pasar a la circulación de la dermis que está muy irrigada y a través de esa circulación después llegar a la circulación sistémica. Obviamente esto no es tan rápido, toma un paso, toma tiempo. Entonces con la vía transdérmica por ejemplo lo que hacemos es aumentar esa velocidad de paso del fármaco. Ahora bien, la absorción cutánea no es tampoco tan brillante. Va a depender de varios factores. Dentro de los que están la solubilidad del principio activo. Cuanto más soluble sea, liposoluble es mucho más fácil que atraviese. La capacidad de difusión que tiene el estrato corneo, es decir, el estrato si está bien hidratado, si están las células del estrato corneo no acartonadas pues o una capa de estrato corneo no tan gruesa, pues va a facilitar que el fármaco atraviesa esa otra barrera. Que también la piel tenga una capacidad de difusión desde la epidermis hasta la dermis. A veces eso no funciona por distintos factores relacionados principalmente con el trofismo de la epidermis y eso hace que no haya una buena difusión del medicamento. Y por último está la capacidad para penetrar en los capilares de la dermis. Estas características, la solubilidad, la capacidad de difusión, son aspectos que tienen que verse relacionados principalmente con el excipiente. Es el que define la forma farmacéutica y esta a su vez define la vía de administración. ¿Cuál es la utilidad de la vía tópica? Principalmente se utiliza para el tratamiento local y tratamientos superficiales de un área determinada. Los tratamientos sistémicos también en algunos casos pueden utilizar la vía tópica y la masoterapia, pero hay que recordar que la cantidad de fármaco que va a llegar a la circulación siempre va a ser baja. Otra de las situaciones por la que se usa la vía tópica y la masoterapia es mantener la funcionalidad y estética de la piel. Se utilizan cremas, se utilizan losiones para que la piel mantenga su turgencia y se vea una piel sana. Y la protección, cremas para evitar la radiación, para evitar las quemaduras, etcétera. Para la protección de agentes físicos tenemos varias y ese es otro objetivo. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con vía tópica y además con masoterapia? Que básicamente es una técnica de mejora de la penetración del fármaco a través de la piel. Se pueden tratar procesos no traumáticos como procesos reumáticos, inflamatorios, dolores musculares, artrosis, artritis y en algunos casos trombosis venosa, pero con precauciones. Y dentro de los procesos traumáticos están los hematomas, las tendinitis, los espasmos musculares, básicamente relacionados con trauma, que van a funcionar muy bien con la terapia de masoterapia. Ahora, como toda técnica tiene contraindicaciones. Entre las contraindicaciones están aquellas enfermedades en las que el efecto mecánico puede producir un grave accidente. Y están, por ejemplo, las heridas sangrantes y la trombofeulitis. Podemos hacer que sea mucho más grave este proceso. Otro factor, es otra contraindicación, perdón, es la presencia de inflamación e infección aguda y subaguda, porque vamos a liberar germen. Al hacer masoterapia, la presencia de traumas recientes, fracturas no consolidadas, las afecciones tumorales, enfermedades en la piel, el embarazo en los primeros meses de gestación y usualmente hasta 40 días tras el parto para un masaje más general, en las inflamaciones, en la cavidad abdominal, la fiebre, las litiasis, los cálculos de cualquier caso, las cardiopatías descompensadas. Todas estas situaciones, por el efecto mecánico de la aplicación con masoterapia de la vía tópica, no se utilizan. El objetivo terapéutico de la masoterapia es básicamente tratar el dolor, tratar las lesiones locales, como los hematomas y los edemas, detener el proceso inflamatorio, mejorar el riego sanguíneo de la piel o básicamente de una área o de toda la piel, evitar trombos o disolverlos para evitar isquemia tisular y estimular la regeneración del tejido. Esta es la lista de algunas sustancias que se pueden usar para tratar algunas molestias con masoterapia. Aquí tenemos, por ejemplo, para el tratamiento del dolor, podemos usar componentes con aines, como dimetil sulfóxido y extractos vegetales como el mentol, el alcampur, las capsaicinas. Si queremos facilitar la reabsorción de hematomas y edemas, podemos usar cremas en base o que contengan heparina y extractos vegetales como la hecina y la árnica. Si queremos disminuir la inflamación, podemos usar cremas o pomadas con un componente más graso que tengan aines o hecinas. Si queremos mejorar el riego sanguíneo, tenemos que usar ácido nicotínico. Y para estimular la regeneración de los tejidos, está el ácido pantoténico y los ácidos esenciales.